Amigos, amigas, ¿cómo les va? Soy Cris Banadía y hoy en los 5 Edición Famosos tenemos un programón. Te vas a enterar de 5 historias distintas, así que no te lo pierdas, ¿eh? Yo soy Burendo y Eloy. Hola chiques, ¿cómo andan? Soy el Tano Nieto de Banda Soporte y estoy listo para contarles una de mis vivencias en Quiero. Y yo soy Rulo, también de Banda Soporte, y en unos minutos no solo te voy a contar mi anécdota, sino que también te voy a presentar mi video favorito. Hola, ¿cómo andan? Soy Marcelo Severino, de AERIAL TV, y hoy este programa no te lo podés perder, no. Una vez dormí en el sillón de la escenografía del bebé Conte Pommi de Vivo Rock en el estudio de Quiero Musique en mi idioma. Pasó 6 y media de la mañana, llegaba de bailar, había salido acá por Capital, todavía vivía en Montegrande, y entre que me iba a Montegrande era más el tiempo que pasaba viajando que el que podía llegar a dormir, porque claro, tenía que hacer los 15 mejores en un par de horas después, tipo 11 y media de la mañana ya tenía que estar en el canal de vuelta. Entonces digo, ya estaba. Estaba en la autopista, digo, ¿encaro para Montegrande? No, bajo acá, me meto en el canal, voy a maquillaje. 6 de la mañana, 6 y media, estaba la gente preparándose para el informativo de TN. Caigo yo, estaba la P, voy a Roxy maquillándose. Yo todo de gila había llegado con vestido de bailar. Y estaban las maquilladoras que son un amor, que siempre están rotándose y son siempre las mismas. Entonces le digo, chicas, una campera por favor, así, ¿puedo tener una siestita por acá en algún rincón? Me voy a una campera, pero no era tan abrigada. En los estudios de tele siempre hace mucho frío. Y digo, bueno, ¿a dónde puedo ir? Me buscaba oficina, pero en un rato se empieza a activar la cosa. Bueno, me voy al estudio, que no hay nada de ruido. Y bueno, caigo al estudio y le digo, ¿qué me pongo en el tobogán de los 15 mejores? Creo que todavía no había tobogán. Pero, no, busqué el sillón del bebé con The Bomi. Espectacular ese sillón. Pasó. Y ahora vayamos a los videos, amigos. En el puesto número 5 tenemos a un artista que lo elegí porque Quiero Música en Bioma acompañó su carrera desde el comienzo. Y además tuve el placer de conocerlo y entrevistarlo acá en el canal número 1 de la música, en un especial de Escuela de Música. Un programa que, la verdad que además, se ganó un premio FUN TV. Estoy hablando de Axel. Ahora vas a ver, celebra la vida. Tengo muchas anécdotas en Quiero, pero la que se me viene a la cabeza es ese día que estábamos haciendo un programa del urbano en los 15 mejores y el productor, Santiago Máscolo, hoy conductor de código urbano, me dice, tengo un superjuego. Y pone los PUF de los 15 mejores en una filita para que yo los vaya saltando. ¿Cuál videojuego? Y yo, como confío tanto en la gente, dije, sigue una, lo hago. Me subí, mirá lo que pasó. Me caí, pero me caí, me asusté. Se asustó todo el mundo y lo peor es que cuando estaba en el piso tirada, todo el piso estaba en silencio, nadie sabía si me había desmayado, si estaba despierta. Entonces me quedé y nadie me venía a ayudar. O sea, fíjate lo que tardó Cris, van a ir a venir. No, chicos, era obvio, me iba a pasar esto. Bueno, y en el puesto número 4 vamos a ver a una de mis bandas preferidas, que la iba a ver acá en Argentina, pero bueno, pandemia no pude. Esto es Morat con No se va.